Conocemos a personas que están en prisión injustamente. Es por eso que dije, es mejor estar en prisión injustamente, pero con una conciencia limpia, una conciencia tranquila. Y en vez de haber cometido un crimen y evadir el castigo, pero no se puede evitar la culpa. Y estas personas, igual que nada, la justicia de Dios les va a alcanzar y el castigo va a ser eterno. ¿Cuántas personas han estado en el lugar de José? En la cárcel injustamente. En el Nuevo Testamento vemos a Juan el Bautista. ¿Fue echado en la cárcel? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué fue echado en la cárcel Juan el Bautista? Denunció el pecado, perdón. Esta señora, por decirle a uno de los gobernadores que hacía mal teniendo la esposa de su hermano. Exacto, exacto. O sea, denunciar el pecado, ¿no? Y terminó, le cortaron la cabeza. Y Jesús, Jesús mismo fue echado en prisión, fue torturado y también fue muerto en una cruz. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados, sí, pero según las leyes humanas, injustamente. Injustamente Él cargó por nuestros pecados sin haber cometido jamás ningún pecado. En el Antiguo Testamento estamos estudiando en la iglesia en Matún los profetas menores y conocemos la historia de muchos de los profetas de Dios. Fueron también echados en prisión y muertos. ¿Por qué? Por hablar la palabra de Dios trayendo juicio. Y como a la gente no le gustó escuchar acerca del juicio de Dios, se enojaron contra ellos y los echaron en prisión. Mientras los falsos profetas hablaban de bienestar, de prosperidad y de bendición. ¿Y qué pasó? Les vino el juicio repentino. ¿Está bien? Pedro y Juan también, por hablar de Jesús, fueron echados a la prisión y azotados. Pablo muchas veces fue echado en la prisión, azotado, hasta dejado por muerto, torturado, en fin. Y hablando de este tiempo, estamos a 18 de abril del año 2021 y hay miles de cristianos en los lugares en el mundo donde hay persecución contra los cristianos que están injustamente en la prisión, siendo castigados, golpeados, torturados, no solo la separación de sus familias. ¿Por qué? Porque ellos están proclamando el evangelio de Jesucristo, están proclamando la verdad. Muchas veces mi esposo me ha preguntado, ¿y si a ti te echaran a la prisión por proclamar a Jesucristo? ¿Está lista? Uno no creo que pueda prepararse para eso. La verdad que no, no hay cómo prepararse para entrar a la prisión. Pero, si tuviera que pasarme, yo no me negaría de Jesús. Yo no me negaría de las cosas que he dicho y están en el Facebook. Nuestros hermanos y hermanas, en este momento, en esos países donde se persiguen a los cristianos, no solo están privados de su libertad, sino que están sufriendo, están pasando hambre, están pasando frío y aún están pasando tortura. Yo les suplico, recordemos a nuestros hermanos perseguidos en el mundo, en oración. Entre todas estas personas que he mencionado, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y en este presente momento, hay algunas cosas en común entre ellos. ¿Qué me pueden decir que es en común? Proclamando la verdad de Dios. ¿Amén? ¿Qué más? Díganlo. La gente no le gustó su mensaje. Exacto. No aceptaron su mensaje de ellos. Estas personas también tienen una conciencia limpia ante Dios. ¿Amén? Y, aunque están dentro de una prisión, Dios está con ellos. Amén. Dios está con ellos. Vamos a leer capítulo 40, los versos 1 al 7 para empezar. Y dice, Y aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos eunucos, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron muchos días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y José preguntó a aquellos eunucos de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿Por qué aparecen hoy mal sus semblantes? Entonces, hay una cosa que es evidente, ¿Quién me puede decir una cosa que es bien, bien clara aquí? Estaban tristes. Ok, una cosa más. Bueno. Que algo les iba a pasar. Estaban en la prisión, ¿Estaban en la prisión? Ajá. Sí. Lo que es evidente, la amabilidad de José. Sí. Los vio, notó que estaban tristes, y les preguntó, ¿Por qué? Él no fue indiferente al dolor que estos hombres estaban sintiendo al haber sido echados en la prisión. Y, también es importante notar que estos hombres ponen su confianza en José. Y lo vamos a leer en este momento. El versículo 8, dice, Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿No son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Ahora, las interpretaciones de los sueños vienen de Dios. Y, lo mejor que nos puede pasar es tener alguien que nos ayude a interpretar sueños. Yo tengo sueños, más de un sueño en una sola noche, y me puedo acordar de mis sueños. Yo sé que para cada persona es diferente. Realmente, Raúl hasta hace poco no recordaba sus sueños. Soñaba y no, no se acordaba. Pero, últimamente sí, empezó a tener sueños, recordarlos, lo hablamos, oramos y tratamos de entender. Ahora, ¿Qué es lo que pasa con los sueños? Dios es el que nos da los sueños a veces. Me estoy un poco saltando, perdón. Pero, sabemos que José tuvo sueños importantes. ¿Se acuerdan? En el capítulo 37, si no me equivoco, los sueños de José. Uno de ellos era que, creo que, de interpretación es que, sus hermanos le dieron a servir a él, ¿te acuerdas? Ajá. Exacto. Entonces, otro personaje muy importante en la Biblia que tuvo sueños muy sobresalientes, y que en este libro se habla mucho de sueños, es Daniel. Daniel 2, 20 al 23, dice la palabra de Dios. Tomó la palabra Daniel y dijo, Bendito sea el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. Él hace alternar los tiempos y las circunstancias. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo oculto. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey, que era un sueño. Es así como Dios puede dar la interpretación de los sueños. Y también al decir, José, ¿acaso no es Dios el que interpreta los sueños? Está dando testimonio de Dios. Está hablando de sueños, pero sobre todo, está dando testimonio de el Dios Todopoderoso. Vamos a leer del 9 al 15. Esta sección que ya está más larguita, los que se animen a leerlo, ¿está bien? Yo voy a empezar. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, Yo soñaba que veía una vid delante de mí. Dice, y en la vid, tres sarmientos, y ella como que frotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar su racismo de uvas. ¿Oye? Y que la copa del faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas, la exprimía en la copa del faraón y le dio la copa en la mano del faraón. Y le dijo a José, esta es tu interpretación, los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará el faraón tu cabeza y te darás la copa al faraón en su mano como solías al verlo cuando eras su copero. Bueno, Manuel, ¿qué nomás le dirías? 14. 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que vos seas conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa. Porque fui, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. José da una interpretación buena, una interpretación favorable al copero del faraón y le pide que no se olvide de él. Y más adelante vamos a ver que sí, se olvidó de él, de José. Pero la verdad es que en una manera, ¿quién se anima a defender a una persona que está en la prisión? Y si esa persona es un extranjero y para colmo esa persona es un esclavo. No sé si me equivoco al pensar de esa manera, pero tal vez es por eso que se olvidó de José. Vamos a continuar del verso 16 hasta el final. Me toca a mí. 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. Ok, dice, en el canastillo más alto había de todas clases de manjares, de pastelerías para faraón y las aves las comían del canastillo de sol sobre mi cabeza. Entonces respondió José, dijo, esta es su interpretación, los tres canastillos blancos, tres días son. Al cabo de tres días quitará para hoy tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en las porcas y las aves comerán tu carne de sobre de ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos, la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano del faraón. Más hizo ahorcar al jefe de los panaderos como le había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y como dije, la interpretación para el copero fue buena, pero la interpretación del sueño del panadero fue de muerte. Pero, aunque fue una interpretación muy desfavorable, pero igual es de bendición. ¿Por qué? Si yo supiera que voy a morir en tres días, me ayuda a prepararme para mi muerte. En el Viernes Santo yo hablé acerca de prepararse, estar preparados para la muerte. Saber que uno va a morir. ¿Qué podría hacer uno? Para empezar, escribir un testamento. Dejar legalmente a quién van a llegar mis bienes. Si uno tiene propiedades o algo importante, entonces uno se prepara, ya sea a quién va a pasar esto o el otro, ¿verdad? Dejar sus asuntos en orden. Hablamos acerca de no deber a nadie, nada, no tener deudas. En fin, dejar todo en orden. Y si alguno se ha prestado alguna cosa, devolverla. Si tenemos oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Despedirse, despedirse de los seres amados. Si uno tiene tres días, por lo menos escribir una nota y decir, pues, adiós. Me voy a la presencia del Señor. Y lo más importante, en esos tres días, uno se pone en paz con Dios. Amén. Por eso es que, aunque es desfavorable la interpretación de este sueño, pero lo está anticipando en tres días va a pasar. Y, sí, es una bendición. Quiero hablar ahora acerca de la interpretación de sueños. Como les dije, para mí mis sueños son de todo, cada vez que duermo, por más que me recueste un momento para tomar una fiesta, yo todavía tengo sueños. Y, para interpretar sueños, hay muchas cosas que quiero que, si pueden tomar la nota, de todos modos va a estar en video para las personas que quieran volver a esto. Los sueños, a veces pueden ser muy claros. No necesitan interpretación. A veces estas se cumplen exactamente como uno los ha soñado. Yo he tenido muchas situaciones en las que había soñado algo y días o años después, estoy exactamente en esa situación y me están diciendo exactamente las cosas que recuerdo de mi sueño. Y hasta los colores, los lugares, las personas, es exacto. Entonces, no necesitan interpretación, pero muchas veces son advertencia. Una advertencia bien clara. Que no hay que buscar quien te lo interprete, ¿verdad? Y vienen de parte de Dios. Un ejemplo es en Génesis. Cuando Abimelec quería tomar a Sara como su esposa, Dios se le apareció en sueño y le dijeron, no la tomes porque es mujer casada. Y si la tomas, pues van a haber consecuencias. Muy claro, no hizo falta interpretación. Otra fue el sueño de la mano. Se enojó cuando Jacob se fue con sus esposas, sus hijos, sin despedirse. Y La Habana agarró no sé cuántos hombres, se fue tras ellos y Dios le habló en un sueño y le dice, ni te atrevas a hacer algo contra él. Ni hablar mal contra él. Así es. Bien claro, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos. José, el esposo de María, también. Exacto, exacto. Los sueños de José bien claros. El ángel le habló clara, clara, transparentemente. No hacía falta interpretar. Sin embargo, hay otros sueños en los que hay símbolos, hay cosas que hay que interpretar. Y hay que orar. Hay que pedir a Dios. Cuando tienen sueños que usted no entiende, hay que orar, hay que pedir la interpretación de parte del Señor. Muchas veces Dios no le interpreta a uno mismo. Puede que hayan otras personas que le ayuden a interpretarlo. Pero, en mi caso, muchos de mis sueños, yo les cuento a Raúl y a Mary y el Señor les muestra la interpretación. Y muchas veces son alertas o son consejos o son advertencias de algo que va a pasar. Entonces, en los tiempos antiguos, los reyes se reunían, llamaban a personas que interpretaran sueños. Y esas personas se supone que tenían un poder especial. Y eso es más que todo una cuestión de superstición. Superstición quiere decir que es algo que va contra la fe cristiana. Y no es algo que hay que seguir. Las supersticiones nunca son, especialmente para nosotros los creyentes, no son buenas. Entonces, estos reyes hacían esas cosas y es así como Daniel es uno de los hombres que termina sirviendo a muchos, a tres, cuatro reyes. Porque él interpretaba sueños, entonces le daban posiciones de mucho poder y autoridad. Esto lo vemos en Génesis 41, cuando el faraón tiene los sueños. Ya lo vamos a ver en el capítulo siguiente y en el libro de Daniel. Los sueños fueron muy importantes para la gente antigua. Los sueños tienen tres orígenes. Uno de los orígenes de los sueños es uno mismo. A veces uno puede comer una comida muy pesada, especialmente si yo tomo medicina en la noche. Mis sueños son muy interesantes, con a veces monstruos o cosas fabulosas. Y yo sé, es la medicina. No es de Dios, no soy un... Es la mente de uno a veces, ¿no? También los sueños pueden ser influenciados por Satanás. Hay que tener mucho cuidado. No todo sueño viene de Dios. Exacto. Y hay que tener discernimiento de Dios. Exacto. Y cuando Dios le da a una persona un sueño, Dios también se asegura que va a tener una interpretación correcta. Pero hay que saber, tener sabiduría para las interpretaciones de los sueños. Ahora, los sueños han sido mi tema desde que era muy niña, porque he tenido sueños muy, muy vívidos, muy... Es como película. Y yo despierto y recuerdo de principio a fin todo el sueño. Entonces, por eso es que yo he estudiado mucho acerca de los sueños. Y quiero que sepan esto. Yo sé interpretar mis sueños. Algunos, no todos. En mis sueños a veces aparecen personas que fueron parte de mi niñez o de mi juventud. Y no son parte de mi vida ahora. Pero de repente sueño con esa persona y yo ya sé qué quiere decir. Por ejemplo, yo tenía una amiga, una mujer muy, muy entregada a Dios. Una vida hasta el día de hoy es tan hermoso ver cómo Dios está obrando en ella. No sé ya cuántos años, 20, 30 años que no nos vemos. Cuando sueño con ella es que Dios pone una persona así en mi vida. Una mujer de Dios, bien entregada. Y yo sé que puedo confiar en esa persona. Entonces, esa es mi interpretación. Porque son imágenes, cosas de mi propia vida y las puedo entender. No quiere decir que va a aplicar todo el tiempo para otras personas. Por ejemplo, si mi hermana se sueña con esa misma persona, para ella va a ser una interpretación diferente el significado de esa persona. Colores o frutas o animales. No siempre es lo mismo. Hay millones de dólares que la gente gasta comprando libros de interpretación de sueños. Y la gente está muy confundida. ¿Por qué? Porque piensan la misma interpretación es para todos, en todo lugar, en toda cultura. Y es muy incorrecto pensar eso. Cada cosa tiene su diferente interpretación según la persona. Incluso si es varón o si es mujer. Por eso es que la interpretación solo puede venir de Dios. La mejor interpretación. En otras palabras está diciendo que hay que pedirle a Dios que nos revele qué significa. Sí, porque si un sueño es mal interpretado y nos dejamos mover por el sueño, nos dejamos guiar por el sueño, vamos a cometer errores. Hace poco una persona tuvo sueños y se dejó guiar por el sueño, pero no era eso lo que Dios quería para esta persona. Hay que tener cuidado. Hay que saber darse su tiempo para interpretar, para entender o para reaccionar incluso a un sueño. Ahora, Dios también puede hablar con personas que no creen en Dios. Y tenemos ejemplos, Abimelec y Labán, ya los hablamos. Dios en su soberanía puede revelar aún el futuro de cosas maravillosas, asombrosas, a personas que ni temen a Dios. El más grande ejemplo es el rey Nabucodonosor. Él no tenía temor de Dios y Dios le mostró la imagen de que representaba cuatro reinos que se ha cumplido e incluso la venida del Señor Jesucristo en su nacimiento, ¿no? El reino de Dios y se cumplió. Y gracias a Dios que tuvo un hombre de Dios como Daniel que pudo interpretar su sueño o sueños debería decir. Dios tiene incluso interpretación para personas no creyentes. Es una historia muy interesante. En Jueces capítulo 7, versos 13, 14, creo que eran los asirios contra Israel. Y Dios ya había dado su palabra de que les iba a dar la victoria a los israelitas. Entonces, un hombre tiene un sueño y otro compañero de guerra, no eran creyentes, no eran israelitas, le estaba interpretando. Sí, Dios nos está entregando en manos de ellos. Wow, se nos reveló. Entonces, en casos que son necesarios, pues, Dios da interpretación a personas que no son creyentes, pero son casos excepcionales, porque no hay una persona creyente en Dios, entonces Dios utiliza a uno creyente. Ahora, lo más importante de los sueños es que un sueño no puede ser contrario a la palabra de Dios. ¿Por qué es muy importante que usted conozca toda la Biblia entera? Es para que en caso le venga un sueño y es contrario a la palabra de Dios, usted va a decir, ¡Uy, pero este sueño increíble, mira lo que me ha pasado! Pero si no conoce la palabra de Dios, usted se va a dejar guiar por el sueño. Es por eso importante que la palabra de Dios es nuestra guía aún para entender los sueños. No puede ir contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad espiritual para todo, incluyendo los sueños. Y si usted necesita ayuda con los sueños, no vaya a cualquier persona. Es un error dejar que personas que no tienen temor de Dios le estén interpretando los sueños. Es mejor buscar una persona con autoridad espiritual que ore por usted y le ayude a entender los sueños. Ahora, como lo hemos leído, este José lo dijo, Daniel también lo dijo, la interpretación correcta y exacta de los sueños viene de Dios, de Dios solamente. Y debemos de buscar personas maduras espiritualmente que temen a Dios para que entendamos la interpretación de un sueño. Y como lo dije anteriormente, Dios asegura, si Dios nos da el sueño, Dios asegura que hay una persona que nos ayude a entenderlo, a tener la interpretación correcta. Incluso Dios envió a un ángel, a Daniel, a darle la interpretación de sus sueños. Y Dios mismo le puede dar la revelación, Él mismo le puede dar. Ahora, para poder interpretar sueños, es mejor, lo repito otra vez, no me canso de repetirlo, buscar una persona que tenga una relación íntima con Dios. Así, usted se va a sentir confiado de que está recibiendo una interpretación correcta. Daniel era el que interpretaba sueños. ¿Quién era Daniel? Un hombre con una relación tan íntima, tan profunda con Dios. José, otro varón que aunque era esclavo y estaba en la prisión, pero estaba en relación íntima con Dios. Y estas personas tienen que demostrar también su fidelidad a Dios. Tienen que demostrar su amor a Dios antes de estar interpretando algún sueño. Y mejor si es una persona que tiene humildad ante el Señor. ¿No? Hay que ser humildes incluso para buscar ayuda cuando tenemos sueños. Yo les pregunto a Raúl, a Mary, tengo mi hermana también que me ha ayudado a interpretar algunos sueños. Y tener confianza en Dios, sobre todo, ¿no? Ese temor santo. Y miren lo que la palabra dice en Salmo 25, 14. Si gustan ir a Salmo. Salmo 25, 14. Ya casi terminamos. Si tienen alguna pregunta o comentario. Salmo 25, 14 dice. El secreto de Jehová es para los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En otra versión dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les revela su pacto. Entonces, la persona que usted busque para interpretar sueños, tiene que conocer las escrituras. Tiene que conocer la palabra de Dios. Y usted debe asegurarse que su sueño o la interpretación sean de acuerdo a la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de sueños o interpretación de sueños. Pero quiero terminar con este. Hechos 2, 17. Esta es una profecía acerca de los últimos tiempos. Y esto ocurrió poquito después de que los primeros discípulos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, es el primer discurso de Pedro. Están hablando acerca de cuando ellos recibieron el Espíritu Santo por primera vez. Y dice, el verso 17. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo ser humano. Y sus hijos y sus hijas van a profetizar. Dios les va a dar ese don de poder hablar la palabra de Dios, Proclamar la palabra de Dios e incluso proclamar eventos futuros. Sus jóvenes van a tener visiones. No es que van a estar dormidos, pero estando despiertos van a ver cosas que Dios les revele. Y dice el 18. Y, oh no, ahí está en el mismo 17. Y sus ancianos soñarán sueños. Es así como Dios se revela a través de su Espíritu Santo. Ahora, volviendo a José y la situación tan negativa en la que él se encuentra, de estar en una prisión lejos de su tierra y siendo esclavo, cuando estamos en lo peor de nuestros problemas, ¿qué mejor que ayudar a otras personas que están en situación similar? José ayudó al copero y al panadero y aunque a uno le dio respuesta favorable y al otro no, pero sí les ayudó, los bendijo a estos hombres. Cuando pasamos por medio de angustias, de dificultades, no nos encerremos en nosotros mismos, no nos enfoquemos en lo que es nuestro problema solamente. En otras palabras, como dicen, no nos dejemos absorber por nuestras angustias, nuestras cargas, nuestros problemas. En el caso de José, el haber ayudado al copero a interpretar este sueño, fue el primer paso, porque dos años más tarde José fue liberado. Y no solo que fue liberado, sino que fue el segundo hombre más importante en Egipto. Y este joven ayudó a salvar millones de vidas, porque él tuvo un plan para guardar los alimentos y distribuirlos. Y él vio que sus sueños de su niñez se habían cumplido, se estaban cumpliendo. Aunque estemos en una situación muy difícil, no debemos de olvidarnos de ser gentiles, de ser amables, de ser considerados, de ser siempre atentos y de ser amables. Creo que esto es lo más importante de este capítulo de Génesis 40. ¿Algún comentario o alguna pregunta? Creo que he ido yo muy corrido con la interpretación de sueños, pero... shortcuts. Bien. ¡Bien! Gracias.